Y como es niñita, yo sé que le gusta este tema ¡La Pituca! ¡Yop Cañón! ¡Ahí va y la solaya! ¡Buena Soledad! ¡La Pituca! Tengo una pituca De mi quiero votar Tengo una pituca Que quiero votar Están las noches llorando Están las noches sufriendo Están las noches llorando Están las noches sufriendo ¿Por qué? ¿No sabe quién es a mí? Si yo Soy un chico llorando, soy un chico llorando Soy un chico llorando, soy un chico llorando Soledad, soledad Tengo una actitud ya Sé que quiere mucho Tengo una actitud ya Quiere mucho Pues en la que estoy llorando Pues en la que estoy sufriendo Llamo llorando Pues en la que estoy sufriendo ¿Por qué? Mi cosa me quiere de su mí Si yo soy una mujer de amor Esa noche llorando Pues en la que estoy sufriendo Esa noche llorando Pues en la que estoy sufriendo Bueno, Luis La infina y su licón baila bien Y licón Clarita, Valentina Y acá está Ay mnepit Iris Ay mnepit Su mena Ay mnepit Uka Ay mnepita Ay mnepi Chitira顯ont Chitiraurez Chitira стали Chitira如 Chilean, Chilean, Chilean Chilean, Chilean, Chilean Chilean, Chilean La noche llorando, sufriendo La noche llorando, sufriendo Sufriendo, sufriendo, no sé más La noche llorando, sufriendo Sufriendo, sufriendo Sufriendo, sufriendo La noche llorando, sufriendo Sufriendo, 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 sufriendo Gracias.